De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Aleluya, Señor! En su palabra lo dice Ponerla, mira las cosas de arriba No hay más cosas de la tierra ¡Bendito seas, Señor! De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De allá arriba de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!